porque precisamente el tema es el calendario escolar ajustado a la pandemia. Mientras tanto, como lo hemos informado, este próximo lunes 20 de abril continuaremos con las clases siguiendo los libros de texto gratuito, pero son clases virtuales. Estamos conscientes de la diversidad y de las condiciones tan distintas de las diferentes regiones del país. También vamos a impulsar radio para comunidades indígenas, cuadernillos que se van a entregar en las zonas más marginadas a través de CONAFE. ¡Suscríbete al canal!